¿Qué es la predicación de hoy? Y ahora que me di cuenta que tengo algo muy bueno, la experiencia. Yo llevo 34 años siendo esposa de pastor y pastor, líder de iglesia, 34 años que trabajo con personas, 34 años que trabajo con líderes y que establecemos, hemos establecido otras iglesias, tenemos a cargo más de 60 iglesias en Chile. El Señor nos ha bendecido. Entonces, si de algo, en Chile usamos una expresión, hay una caricatura que es muy propia de Chile, que es Condorito, que es un pájaro, el ave nacional que está hecho caricatura y él hace historias cómicas. Es una historieta en papel. Entonces, hay una expresión que usamos nosotros, ¡uh! Usted tiene más historia que Condorito. Y si esa persona soy yo, efectivamente, porque durante estos 34 años tengo historias de todo tipo, felices, tristes, muy tristes, requete tristes y muy, muy, muy bendecidas y de mucho gozo y de mucha alegría también. Así es que eso yo quiero compartir con ustedes acerca de los procesos que nosotros vivimos en el Señor. Y yo sé que la palabra del Señor nos habla y nos da ejemplo de los procesos. Una de las primeras cosas que va a nuestra mente cuando nos hablan de procesos es el desierto. Siempre nosotros ponemos como equivalente de procesos el desierto y nos acordamos de todo lo que vivió el pueblo de Israel. Y es un muy buen ejemplo. Y yo he venido amasando esta palabra. Yo conozco la palabra desde muy pequeña, desde que tengo memoria, gracias al Señor. Pero no he tenido la experiencia para poder hablar con la autoridad que tengo hoy día de poder hacerlo. Porque a los 25 años yo conocía la palabra de la misma manera que la conozco hoy, pero no tenía la experiencia que tengo hoy a mis 35. A un poquito más. Entonces, yo tengo esa experiencia que se mezcla con el conocimiento de la palabra y que nos permite pararnos en un lugar para decirles, Amados, esto es, esto es así, esto pasará, esto vendrá y sí se puede. Esa es la bendición que nosotros tenemos al vivir periodos de procesos en nuestras vidas. Entonces, mire, se los voy a exponer de la manera bíblica y claro, como decía yo, Moisés fue un caudillo que tuvo la asignación de ser el libertador y su propósito era sacar al pueblo de Israel desde Egipto, llevarlo por el desierto e introducirlos en la tierra prometida. Sin embargo, por el pecado, este propósito fue modificado y Moisés solamente quedó sacando al pueblo de Israel y llevándolo por el desierto. Sin embargo, Moisés no ingresó a la tierra prometida. Y es ahí donde nace otro líder, que es Josué. Y es donde, en el primer capítulo del libro de Josué, donde Dios le entrega una misión a Josué y le dice de la siguiente manera. En Josué 1.2 dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La misión para Josué era, levántate, pasa el Jordán, y de qué manera, tú y tu pueblo. A mí me llama la atención de que Dios lo expresa de esa manera, lo pone a él primero, le dice tú y tu pueblo. Generalmente uno dice, el pueblo y tú, la iglesia y tú, pero Dios lo dice, y cuando Dios dice las cosas, tiene una intención, ¿cierto? Él quería que Josué supiera que era él, no era que el pueblo, no era que solo él tenía que empujarlo o llevarlo, sino que él mismo, él tenía que cruzar ese Jordán, él tenía que levantarse y cruzar el Jordán. Y cuando él lo hiciera, el pueblo lo haría, el pueblo lo haría con él. Pero él tenía que encabezar, que liderar, que estar convencido. Cuando Dios nos manda algo, los primeros que tenemos que estar convencidos de eso, somos nosotros. A través de estos años, mire, yo creo que lo debo haber dicho en alguna oportunidad, mi esposo ha sido un hombre de fe. Nosotros empezamos el ministerio en un espacio de seis por tres. Yo creo que si hacemos un cuadrículo aquí, esto era toda nuestra iglesia. Que había tres o cuatro bancas y en una tarima de un metro y medio por unos sesenta, que estaba como diez centímetros más altos, ese era el altar. Y teníamos dos maderas cruzadas para poder hacer un atril similar a este. Yo recuerdo eso y eso era jugar a la iglesia. Era como cuando nuestros hijos hoy día dicen, ya, hagamos un culto. Y ellos se ponen, tú siéntate. Y a mí, mis nietos, me encanta verlos porque ellos oran, predican y se dicen cosas. Pero era jugar a la iglesia. Y nuestro ministerio empezó así, en un espacio muy reducido, muy pequeño, en un sector muy periférico de la ciudad de Santiago, de mucho riesgo. Y de allí nosotros fuimos creciendo y ahí fuimos siendo fieles. Y el Señor nos sacó de ahí y establecimos otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y después empezamos a tener espacios más grandes. Después empezamos a tener, no sé, sillas más cómodas. Puede que, yo no sé cuántos de ustedes viven aquí desde siempre. ¿Cuántos viven aquí desde siempre? Levanten la mano. Aquí en Estados Unidos. ¿Ninguno? Ah, algunos pocos. Sí, ok. Entonces, ¿cuántos vienen de otro lugar? Bien, gracias. Gracias. Entonces, yo creo que usted podría entender lo que yo le estoy diciendo. Porque cuando uno está aquí, uno no se imagina un espacio reducido con unas bancas todas medias torcidas porque las clavaron y las hicieron cuando la mardera estaba húmeda. Se secaron y quedaron así, entonces había que sentarse todos juntos para que la banca no se parara y cuando nos parábamos nos poníamos de acuerdo. Y eso aquí es difícil de imaginar. Yo cuando, la primera vez que vine a Estados Unidos y entré a un baño público, guau, dije yo, tienen papel higiénico los baños públicos. Hoy día, gracias al Señor, mi país está mucho más desarrollado y hace mucho tiempo que vine la primera vez a Estados Unidos. Este año fue como el 90 y algo, pero ahora también tenemos papel higiénico en los baños públicos, así que no se preocupen. Pero era asombroso. Entonces, lo que yo le cuento, si usted vivió siempre aquí, va a ser difícil de imaginar. Pero si usted viene de otros orígenes, sí va a poder imaginarlo conmigo y verlo. Hoy día, nosotros, el Señor nos ha permitido tener una linda iglesia, una gran construcción, como para 4.000 personas. Tenemos una pantalla LED gigante detrás, tenemos todo lo que se necesita para poder estar cómodamente. Tenemos aire acondicionado. ¿Saben lo que es tener aire acondicionado en Chile? Eso es un lujo. Acá no, pero en mi país es un lujo. Y nosotros, mire, antes, hace más de tres años atrás, hacia atrás, nosotros íbamos a la iglesia en invierno con parca, con bufanda, con todo lo que podía y con una mantita al lado para luego de sentarnos, ponernos en las piernas. Y en el verano íbamos con un abanico porque era sudar y sudar y sudar. Pero ya de tres años para acá, ¡ay! Nosotros vamos cómodos porque en el invierno tenemos calefacción y en el verano tenemos aire acondicionado. Ya nos sudamos, ya la unción es solo del espíritu. No, no. Pero eso es un lujo. Y eso el Señor nos ha permitido tenerlo. Entonces, la gente que nos conoce hoy dice, ¡guau, qué lindo, pastor! Y a mi esposo lo entrevistan, le dice, ¡pastor, y cómo proyectó esto, y cómo lo dijo, y cuál fue su estrategia, y cómo lo pensó, y cómo lo planificó! Y mi marido queda así como, ¡está complicado que te lo explique! ¿Por qué? Porque no es, mire, si usted va a lo que yo le digo, en un lugar tan pequeño y reducido, nosotros empezamos una iglesia que era como jugar a la iglesia, jamás en nuestros más ambiciosos sueños nosotros pensamos estar en el lugar que estamos y tener la iglesia que hoy día tenemos. Nunca, en nuestro, nada, no, no, y ahí se hace realidad la palabra, ¿cierto? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero, pero en la medida que uno es fiel al llamado y al proceso, en la medida que uno le cree a Dios, en la medida que dice, ¡sí, el Señor me lo dijo! Y yo recuerdo que mi esposo decía, me decía, vamos a hacer esto y esto, y yo decía, ya, ok, le decía yo, pero dime algo, ¿estás seguro que te lo dijo el Señor? Sí, me decía, sí, estoy seguro, pero ¿estás seguro? Ya, ok, porque si tú estás seguro, yo voy, yo, 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 yo me sumo. Pero, por favor, no vayas a equivocarte, porque si no estás seguro, vamos a quedar a mitad de camino. Mi esposo siempre ha sido un emprendedor, un hombre de fe, un hombre, mire, él, él no, no, yo recuerdo algunas clases del seminario, las clases de teología pastoral, yo recuerdo cómo nos enseñaban a calcular y usaban toda la fundamentación bíblica para decir, bueno, nadie, que va a ser un edificio, no calcula para no quedar a mitad del edificio y todo eso. Esa clase, mi marido la reprobó. Él no la pasó, él se lanza antes de. Entonces, él siempre me decía, ok, me decía, eso es de acuerdo a lo humano, eso es de acuerdo a nuestros planes y a nuestra fuerza, pero yo no voy en nuestra fuerza, yo voy en la fuerza del Señor, por lo tanto, yo voy a ir y lo voy a hacer. Y yo tenía una lucha constante de decir, bueno, lo apoyo, estoy apoyándolo, con mi comentario, con mi decir, realmente lo estoy apoyando, o mejor me quedo callada y sufro internamente y oro para que el Señor nos saque con bien. Así que últimamente decidí eso, guardar silencio y decir, Señor, ay, guárdalo, líbranos, Señor. Sé tú sobre nosotros y sobre cada proyecto que estamos empezando, pero él tenía una convicción tan grande de lo que Dios le había dicho que hiciera, que paulatinamente eso se me fue pegando y fui creyendo y fui avanzando y fui desarrollando junto con él o paralelo a él algunas otras cosas en el ministerio. Pero lo primero que tenemos que tener claro somos nosotros, a quienes Dios le habló, a quienes Dios le dijo, si a ti te dijo eres tú y tu pueblo, no es el pueblo y tú, eres tú y tu pueblo. Tú tienes que ir, tú tienes que estar convencido, tú tienes que creer y tú tienes que estar dispuesto a avanzar. De esa manera Dios le dijo a Josué, levántate, pasa el Jordán, tú y tu pueblo a la tierra que yo les doy. Ahora, también pensamos por este pasaje que a lo mejor cruzar el Jordán era todo, pero no es así. Cruzar el Jordán era uno de los umbrales para el comienzo de todo un proceso. El proceso de Moisés para mí se llamó desierto, pero el proceso de Josué para mí se llamó conquista. Y cruzar el Jordán solamente, Dios lo alentó tanto para cruzar el Jordán, pero no era ese su propósito final, sino que su propósito final era poder conquistar toda la tierra que Dios ya le había determinado dar. Cuando cruzó el Jordán, Él recién comienza a desarrollar su verdadero propósito, comienza a avanzar. Y sabes que yo he visto que Dios es así, no seduce. El profeta decía, Señor, me seduciste, fuiste más fuerte que yo, no pude resistirte. Y Dios nos llama y nos toma con cuerdas de amor. Y ya cuando estamos totalmente rendidos ante el Señor, nos dice, bien, ahora da un pasito más. Y nosotros damos un pasito más. Ahora que ya diste ese pasito más, te voy a mostrar lo que sigue. Aquí tiene una expresión que dice, lo dicen en inglés, pero en español es como pasos de bebé. ¿Cierto? Pasitos de bebé. Es como yo. Y siempre lo utilizan. Y es así. El desarrollar un ministerio o un servicio es paso a paso. Nunca se nos va a revelar todo. Nunca vamos a entender el todo. Nunca vamos a ver inmediatamente el propósito de Dios. Porque sabe que si eso sucediera, nosotros hubiésemos salido arrancando. Nosotros hubiésemos corrido. Si el Señor me hubiese dicho a mí todo lo que estaba en su propósito y en sus planes para con nosotros, yo le hubiera dicho, a ver, espérate un poquitito, parece que te equivocaste de persona. ¿Sabes qué? Estos otros son mejor. Pero nosotros no podemos. Sin embargo, para el momento y el llamado, yo dije, sí, Señor. Podría ser. Cuenta conmigo. Y luego empezamos. Y empezamos y empezamos a avanzar. Y así mismo Dios lo hizo con Josué. Dice que, le dijo que se levantara, que cruzara el Jordán. Y luego le dice, en el verso 5 del mismo capítulo 1, dice, Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Le dice, claramente, no te abandonaré, no te dejaré huérfano. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué le está diciendo eso al Señor? Porque en el liderazgo vamos a vivir momentos de soledad. En el liderazgo vamos a vivir momentos de soledad. No porque no tengamos amigos, no porque no tengamos familia, no porque uno quiera estar encerrado en un cubículo, sino que porque el peso de la responsabilidad y del llamamiento es así. Muchas veces hay que tomar decisiones solo. ¿Por qué? Porque soy yo quien voy a tener que rendir cuentas al Señor por aquella decisión. Y no puedo delegar la toma de decisiones a otra persona, porque el líder soy yo, porque el Señor me llamó a mí y la responsabilidad la debo tener yo. Y en esos minutos uno se siente solo. Uno se siente solo porque uno dice, Señor, me muevo en tu voluntad. ¿Me muevo en mi seguridad? ¿Me muevo por lo que veo o me muevo por fe? Y uno empieza a claudicar en diversos pensamientos. Y entre más viejo uno se pone, este claudicar es mayor. Porque uno ya tiene más experiencia de ver y de conocer cómo pasaron algunas situaciones. Y a veces nos vemos en escenarios repetidos y nos acordamos. Y vienen las seguridades o los temores de la experiencia pasada. Sin embargo, cada momento de decisión es uno nuevo. Y sobre eso nosotros vamos a tener que dar una respuesta al Señor. Y es por eso que muchas veces estamos en tiempos de soledad. Hay cosas en el ministerio y en el liderazgo que no se pueden compartir. Pero ahí es donde Dios no nos deja y no nos desampara. Esa es la promesa, que Él estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, estamos mucho más que acompañados. Amén. Ahora, en el temor, yo digo, claro, Dios le dijo, mira, ven, saca a este pueblo y crúzalo al Jordán. Luego le dijo, mira, y voy a estar contigo. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y de a poquito le fue diciendo a Moisés, a Josué, todo lo que él iba a requerir para este proceso llamado conquista. Pero se lo fue dando así dosificadito, no de un viaje. Luego le dice, en el verso 6 y 7, le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad de la tierra que juré dar a sus padres. El verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Se lo dice claramente, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Mire, cuando Dios nos da esas palabras, es porque vamos a necesitar el esfuerzo y la valentía. Era como, no, mira, yo te estoy dando esto y esto, y a lo mejor, José, qué rico, ya, ok, bien, vas a estar conmigo, sí, señor, no te preocupes, yo me voy a esforzar, voy a ser valiente, dice la Isa. Voy a ser valiente, dedito para arriba, sí, voy a ser. Pero él no sabía la dimensión de valentía y de esfuerzo que iba a requerir. El llamado de José no era un llamado al liderazgo a ocupar un penthouse, a una oficina con un computador personal y algunas líneas de teléfono, sino que el llamado de José era al servicio y al esfuerzo del pueblo del Señor, al estar ahí en la batalla. No era para un beneficio propio, sino que para un beneficio colectivo. Entonces, él iba a necesitar este esfuerzo. La valentía fue un rasgo del liderazgo de Josué. Y si usted tiene la paciencia en casa de leer todos los primeros 12 capítulos, va a ver cómo él fue valiente y esforzado durante todo el periodo de la conquista. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos visto en esa circunstancia, de esforzarnos de ser valientes. Mire, una de las experiencias que le quería compartir, no sé por qué, vine el miércoles a la alabanza y el Señor la trajo a mi memoria y entendí que tenía que compartirla hoy día. En todos estos procesos que yo he vivido, yo fui esposa de pastor muy joven. Tenía 17 años cuando nosotros fuimos llamados al ministerio. Mi marido es 10 años mayor que yo, por eso es que él tenía 27 y yo 17. Sin embargo, para mí fue muy desafiante y fue muy fuerte. Nosotros nacimos en una iglesia muy tradicional donde la esposa del pastor generalmente tenía que hacerse cargo del liderazgo de las mujeres. Pero yo tenía 17 años y las mujeres eran todas mayores y era súper complicado pararme delante de ellas y decirles cómo tenían que comportarse, cómo tenían que continuar. Fui, me sentí muchas veces muy menospreciada, menoscabada. Sentí el daño de las personas y de la iglesia en carne propia muchas veces. De esa manera Dios me fue entrenando en el perdón, en la fortaleza y en un montón de cosas que hicieron, que fueron puliendo mi carácter de una manera maravillosa y yo doy gracias al Señor por todas esas experiencias hasta el día de hoy. Sin embargo, pasados los años, cuando yo ya no sufría estos menosprecios, tuvimos una gran división en la iglesia, un problema donde se separó un líder y se fue, se llevó a mucha iglesia. Y yo había, habíamos dado una batalla, habíamos peleado, habíamos estado orando, estábamos cuidando de la gente, pero yo me veía bien por fuera, yo estaba bien por fuera, estaba animada, saludaba a todo el mundo con alegría, pero yo por dentro estaba destrozada. Y esa situación duró un periodo largo de tiempo, yo estaba legalmente herida. Y hago esa diferencia porque muchas veces nosotros nos herimos y ponemos parte, ¿cierto?, de nosotros. O a veces hay algo que, algunas malas decisiones que nosotros hemos tomado y que ha permitido o que ha favorecido alguna aflicción en nuestra vida. Sin embargo, en esta ocasión, yo era víctima de una situación y era realmente así. Aún mirado desde hoy día, con muchos años separándonos, también lo veo así. Sin embargo, yo sabía los pasos que tenía que hacer y los estaba dando. Estaba perdonando, estaba restaurando, me estaba... Pero yo estaba cansada, estaba entristecida, yo creo que estaba hasta media depresiva. Y recuerdo que fui a un congreso de mujeres, o vine a un congreso de mujeres en Estados Unidos, de una organización que se llamaba o se llama Aglow, en ese tiempo yo era parte del liderazgo de eso. Y había unas conferencias que se hacían por tres días para mujeres, pero antes de la conferencia multitudinaria habían tres días de concilio, donde solo las líderes éramos ministradas. Y yo vengo a esa conferencia con mi dolor, con mi carga, con... A ver, con mi sentido de decir, lo he pasado mal, pero me he portado bien. Lo he tomado bien aquí. Era como, aquí viene tu sufrida sierva, Señor. Yo venía así como aquí, y yo, qué bueno, y el Señor me va a consolar y me va a hablar. Y yo le decía, Señor, háblame, háblame. Yo sentía de alguna manera que el que Dios me hablara con una palabra profética iba a ser mi premio a todo ese proceso tan doloroso para mí. Entonces yo venía hambrienta de una palabra. Y estaba ahí orando, orando, y no pasaba nada. Y Dios hablaba a una o a otra o a otra. Y me saltaba, era... Y yo decía, era... Y me ponía para todos lados para que alguien me ministrara o me hablara. Y era como decir, soy yo. Yo, yo. A mí Dios me trajo para acá. A mí, a mí. Me tienen que hablar. Bueno, finalmente se estaba acabando el concilio. Era la última jornada y una... La mujer que estaba ministrando dice, Tengo una palabra para una líder que está acá. Sin embargo, el Señor me dice que no vaya donde ella, sino que la dé desde acá. Pero tú sabes que eres tú. Y en ese minuto yo tuve convicción del Espíritu que esa era la palabra para mí. Ya no era mi orgullo ni mi religión, sino que era esa ventana que el Espíritu te dice, esto es. Escucha porque eso es para ti. Entonces yo puse atención y la palabra que el Señor me mandó no era de consuelo. No era de nanay, no era de pobrecita, lo has hecho bien, recibo tus lágrimas. No. El Señor me dio una palabra de exhortación. Y recién entendí por qué ella no se acercó a mí, porque iba a ser vergonzoso para mí. Y ella empieza a ministrarme y a exhortarme a la distancia y empieza a decirme que para esto me había llamado. Para esto te llamé, para esto te entrené, para esto has vivido todos estos procesos. Para poder sortear con bien lo que estás viviendo hoy día. Así que sal de tu comodidad. ¡Guau! Eso fue una bofetada. Sal de tu comodidad. Y sé la líder que yo te he llamado a ser. Y sabe que yo ahí quedé y dije, ¡guau, Dios! Y en esa justificación, a lo mejor no era para mí. Pero ya en ese, antes de pensarlo, el Espíritu Santo que viene y te trae convicción y redargulla tu corazón, me rendí delante de él y dije, Señor, sí, perdóname. Perdóname, perdóname, porque yo sabía lo que debía hacer y tenía que simplemente levantarme y perdonar y arreglarme y decir, vamos para adelante otra vez. Ya el Señor me había hecho vivir todos esos procesos. Ya no era una niña pequeña para estar llorando por una situación como esa. Pero yo había elegido llorar por eso. Entonces el Señor me dice, compórtate a la altura, compórtate a la altura del llamado. Y por eso yo quería compartir esto con ustedes, porque hay procesos y procesos. Lo de Moisés fue el desierto. Fue maná, fue nube, fue agua de la roca, fue ropa y calzado que no se envejecía. Sin embargo, el proceso de Josué fue la conquista, donde hubo que marchar alrededor de las ciudades, donde hubo que creer, donde hubo que pedir que el sol se parara. Son otros niveles de batalla. Y yo creo que, ya sea de manera colectiva, esta iglesia o de manera personal, ustedes están siendo llamados a otro nivel de batalla. Y usted no puede responder a este nivel de batalla con las estrategias de hace cinco años. Con el carácter de niña o de niño que tenía. Usted hoy ya no es un niño, ya no es una niña. Usted tiene que responder y moverse y levantarse de acuerdo a la estatura que el Señor le ha entregado. Este es el tiempo para decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas de salvación, a pregonar libertad a los cautivos, a decirles a los lutados que hay manto de gozo. Este es el tiempo. No podemos estar llorando, no podemos estar aferrados a los procesos anteriores. Es como las obediencias de los hijos. Cuando uno empieza a entrenar a un niño pequeño, los niños siempre es no. A ellos hay que enseñarles a obedecer. A los niños hay que tomarlos y llevarlos y decirles. Uno no le puede decir vaya. Uno tiene que tomar y decirle vaya. No puede decirle venga. Tiene que ir donde está el niño y venir y decir venga. Uno no le puede decir no. Que no saben lo que es no. Entonces uno dice no, eso no lo tome. Y toma su manito y le quita la cosa, el juguete o lo que sea y lo pone allí. Pero cuando los niños crecen, seis, siete años, uno espera que el niño obedezca a una orden simple. ¿Cierto? Cuando tienen doce, ¿cómo obedecen los niños? Anda y ordena tu pieza. Anda y ordena tu cama. Más tiran la cama y esto y ordenan ya. Pero cuando van creciendo, tienen quince o dieciséis, uno ya espera que ni siquiera le mande a ordenar la pieza. Sino que razón y uno dice está todo hecho, estamos todos preparados. Los domingos antes de venirnos a la iglesia, ustedes tienen un horario extraordinario porque uno alcanza a dejar la casa ordenada. Yo allá no, yo corro y mi casa queda, y cuando vuelvo ordeno. Pero acá hoy día nosotros alcanzamos a hacer todo antes de venirnos a la iglesia y todos cooperamos. Y uno espera eso de un niño más grande, ¿cierto? Y vamos a estar felices, aunque el de doce obedezca pateando el suelo, vamos a estar felices igual porque lo hizo. Pero cuando ya tienen quince, dieciséis o dieciocho o veinte, yo ya no voy a estar contenta con que obedezcan pateando el suelo. Pero yo espero que ellos obedezcan de manera diligente, que ellos tengan la proactividad suficiente para decir, yo lo hago mamá. Así se hace, ¿cierto? Lo mismo es con Dios. Él nos mete en procesos y en diversos procesos, pero Él espera que respondamos y que nos movamos a la altura de lo que Él ha procesado en nuestra vida. Porque Él está empeñado en perfeccionar en nosotros la buena obra que comenzó un día. Y en ese empeño nos va a meter cada vez en un proceso, en otro, y en otro, y en otro, y en otro proceso. Y cuando el Señor viene a decirme, esfuérzate y sé valiente, agárrese de la silla porque va a necesitar esforzarse y ser valiente. Y yo creo que este tiempo para esta iglesia es eso, el llamado es eso, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque va a necesitar el esfuerzo y la valentía, va a requerir tomar esto que Dios le ha dicho. Ahora, ¿qué puedo decirle yo desde lo personal? Que cada vez que Dios me ha llamado, me ha capacitado. Que cada vez que Dios me ha entregado una palabra, esa se ha manifestado de manera poderosa en mi vida, y no solo en mi vida, en mi ministerio y en mi iglesia. Y Él ha sido fiel. Y cuando el Señor me dice, estaré contigo, Él ha estado conmigo. Su palabra ha sido fiel. Y nunca, 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 nunca he visto despropósito de Dios en ninguno de los procesos que me ha introducido. El año pasado, nosotros como familia vivimos un proceso súper fuerte. El segundo de mis hijos fue diagnosticado con cáncer. A los cinco días de haber sido operado y estirpado el tumor canceroso, le dio un infarto masivo al miocardio a mi esposo. Y la familia quedó así, temblando, mal. Israel, el hijo mayor, estaba acá. El segundo hijo, que era el copastor, estaba con cáncer, convalesciente, y ya estaban planificándose las quimioterapias. Y quedábamos nosotros, los dos menores, que Fernando trabaja conmigo en los hogares, y yo, que mi principal ministerio ha sido volcado a los hogares. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Yo dije, eh, miré, dije yo, nada. Vine, delegué mis labores de los hogares en la gente que trabaja conmigo y asumí el rol de la iglesia pastoral. Yo, y pasamos todo, la mitad del año pasado, en procesos de enfermedad súper dolorosos. Mi esposo quedó convalesciente, mi hijo siguió con la quimioterapia hasta los primeros días de diciembre. Yo no, yo siempre he estado en mucho contacto con la gente que tiene cáncer. Lamentablemente, el cáncer nos ha quitado a muchas personas, y también Dios ha sanado a muchas personas. Pero nunca había estado el día a día con alguien que viviera este proceso. Y es terriblemente desgastador, es terriblemente doloroso para la familia. La impotencia de no poder aliviar el dolor del ser amado, sobre todo de un hijo, te destroza por dentro. Y yo pensé, yo decía, yo en cualquier minuto me quiebro. Yo no sé, yo sentía la fuerza sobrenatural de Dios en mi vida. Yo sentía como la palabra me sostenía, pero yo entendía en lo natural que en cualquier minuto debía quebrarme. Sin embargo, el Señor me sorprendió, porque yo no me quebré, pasé con bien, después tuve vacaciones, me relajé, y estuve bien. Y hasta el día de hoy he estado bien, y sortíes bien. Y ahora, después de todo eso, uno se para y dice, a ver, ¿qué fue esto? Resultado de los procesos, de una vida, de un carácter tratado por Dios. De saber que Dios se va a glorificar, de saber que Dios tiene un plan, de saber que Dios tiene un propósito, de saber que Él es fiel, que Él va a estar con nosotros y que no nos va a desamparar. De saber que cuando Él me ha dicho, esfuérzate, lo voy a necesitar. Y sabe qué, y en ese periodo, para nosotros como familia y como iglesia, fue muy doloroso. Y una de las predicaciones de ese tiempo fue ese. Yo le dije, amados, estamos aquí porque Dios nos quiere llevar a un nivel superior. Y eso ha sido así. Todo lo que hoy estamos viviendo nosotros en nuestra iglesia y en Chile, el despertar, el desarrollar, el crecer, la iglesia está creciendo, se están añadiendo más y más cada día a nuestra iglesia actualmente. Eso ha sido fruto de un proceso. Cómo la gente se volcó en oración, cómo desarrollaron carácter, porque cuando el pastor no va, no todos llegan a la iglesia. Bueno, eso en Chile acá es diferente. No sé. Pero, cómo ellos desarrollaron, cómo apoyaron, cómo estuvieron, cómo no dejaron de ofrendar. Y eso nos metió en un proceso de bendición. Y eso es así. Y eso es lo que yo puedo decirle. Crea que el Señor le llamó. Crea que el Señor le puso y le plantó en este lugar para tomar un llamado individual y colectivo. Y que hoy día la palabra y la comanda del Señor para ustedes es esfuércense y sean valientes. Y en ese esfuerzo y en esa valentía no se aparten. No se aparten de la ley, no se aparten de la palabra. Ni a diestra ni a siniestra, ni un poquito. Como Dios lo dijo, así debe hacerlo. No lo arregle, no le ponga de su cosecha. Hágalo exactamente como Dios dijo que lo haga. Y de esa manera usted va a ver la gloria del Señor manifestada. No solamente en la iglesia, sino que en sus vidas y en sus negocios. Y en todos los planes y propósitos que usted ha planteado de manera personal también. Amén. Yo creo que el Señor nos ha traído hoy día para poder decirnos eso. ¿Se puede? Se puede. ¿Se puede sortear con victoria el proceso? Se puede. ¿Se puede vivir en bendición? Sí se puede. ¿Por qué? Porque la fidelidad del Señor es grande. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo está. Yo te ruego que de una manera retrospectiva cada uno pueda mirarse a sí mismo y mirar en qué proceso, en qué etapa está. Que pueda identificar los procesos pasados como peldaños de una escalera, Señor. Que pueda ver la obra que tú has hecho en su vida, Señor. Que puedan verse en el nivel que tú les has traído y que tú les tienes hoy día, Señor. Y que desde esa manera y de esa perspectiva puedan responder a tu llamado y a las diferentes circunstancias que cada uno esté viviendo. Permítenos, Señor, ser testimonio vivo de la obra que tú has hecho en nosotros. Permítenos responder, Señor, a cada desafío de acuerdo a la altura de tu llamado y de tu obra poderosa en nuestras vidas. Señor, yo oro por aquellos que están en procesos de aflicción, en procesos de confusión, en procesos de faltas de perdón, Señor. Yo oro para que estos sean bendecidos, ministrados y liberados, Dios mío. Oh, Señor, te alaba mi alma, Dios. Porque en medio de mis angustias yo pude verte, Señor. Porque en medio de mi alegría supe que y he sabido que eres tú, mi Dios. Danos la sabiduría cada día para llorar en el minuto que hay que llorar y reír y alegrarnos en el minuto que hay que alegrarnos, Señor. Amado Dios, yo te ruego que tú bendigas esta iglesia con tu amor y con tu poder y que tú seas sustentándolo y que cada uno pueda responder afirmativamente a este llamado de esfuerzo y de valentía, Señor. Y que puedan saber, Señor, que tú estás con nosotros, que no nos dejarás huérfanos, Señor, sino que aún en medio de las soledades, de las dificultades, de las grandes responsabilidades, de las decisiones más importantes, tú estás con nosotros. Amado, no tenga temor a la adversidad, porque el Señor le sacará con bien. Si usted ha sido engañado, ha sido defraudado, ha sido ofendido, perdone, porque eso le va a permitir vivir en un nivel de misericordia que nada le va a tocar. No evite el dolor, hay muchos que están huyendo del dolor. No evite el dolor, enfréntelo, porque el Señor va a derramar unción sobre ese dolor que le va a permitir ser consolado y consolar a otros. Y si usted está pasando alguna necesidad, alégrese, porque esa necesidad es momentánea. Pasará, Dios va a traer prosperidad y bendición hasta que sobreabunde, sobre su vida y sobre su casa. Ame y sirva con honestidad y diligencia, porque hay recompensa para usted. Hay recompensa para usted. No hay nada, ni un vaso de agua que demos a otro en el nombre del Señor que no tenga recompensa. Sirva, sirva al Señor, ofrende, entregue su diezmo con generosidad, con diligencia, porque ciertamente Dios le va a recompensar y le va a bendecir.